El lunes es el día aburrido A ver, Bon Jovi es lo primero que observo, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta? Por ejemplo, si ahora tenés que poner un tema, ¿cuál ponés? Calamaro Calamaro, el último A ver, ¿cuál te gusta? ¿El tema de Elvis? ¿Te gusta? A ver, ¿cuál? El muñeco canta muy bien, ¿eso lo sabe? A ver, Flaca Ah, ¿no está el último? No importa, está bien, porque venimos aprendiendo las letras Alta suciedad Que te cante, bueno, te voy a cantar Perdón, si el quiere... Ya te cante una vez Ah, ¿te acordás del tango? Ah, claro A ver, ¿cómo era? ¿Quién es tu mejor amigo? Esperá, ¿quién es tu mejor amigo? Vení Ahora te pongo un compromiso porque estás con dos Pero son permiso, ¿no? ¿Cuáles son los mejores amigos que tenés? Eh, no, fue en el fútbol, ellos que están ahí Nombralo ¿Le deben plata a la DGI, no? Ah, lo pueden nombrar Cirola Cirola es conocido en el club porque la seguridad del club Ariel, el tanito Ariel Después dentro del fútbol y fuera de la cancha también Soy muy amigo de Matías Vizcay Está jugando Huracán Bueno, después me llevo muy bien con Ariel Tengo buena relación con todos ¿Vos le regalaste por el día del amigo una actuación espectacular y que estén contentos por la selección? ¿Te regalaron algo o son amarretes? La cosa de ría ¿No regalaron nada? Las ganas de comer, no regalaron ¿Ven a cenar? Ven acá a comer ¿No agarroné? No pasa nada, son amigos de verdad Bueno, ¿cantás en la ducha nada más? Ladro en la ducha ¿Cuál es el tema ahora? El top Puta me encanta ¿Vos querés que te cante? No te digas que no estoy inspirado para cantar Bueno, estás recién levantado, descansate Sí, además me tiene que salir así Si me ponés un micrófono así y me pedís que te canten, me da vergüenza Está muy bien Pero por ahí me agarra la loca y te agarra el micrófono y empiezas a cantar ¿Esto? No Bueno, ¿y sos de ver películas, no? Sí Me gusta una vez por semana, me gusta ir al cine Voy a ver alguna película al cine Después cuando estoy acá trato de adquirirme alguna película No, me gusta mirar películas En eso, por ejemplo, Pasarela es bastante interesante lo que hacen las concentraciones Que de vez en cuando los lleva a alguna sala, a un teatro O los meten a algún lado, lo hacía mucho en River Eso de los sábados a la noche, dile a algún lado Sí, sí Por ejemplo, el sábado nosotros fuimos al cine Fuimos al cine el sábado antes de jugar el partido contra Venezuela Fuimos al cine ¿Cómo no? Como Dine Como Dine Sí, como Dine No lo vas a poder creer No lo puedo creer, como Dine La gente cuando se identifica, ¿qué les dice? Se dan buenas En vez de mirar la peluca, las mira ustedes Bueno, pasa algo particular, ¿no? Por ahí la gente entra al cine Para una entrada al cine, para estar ahí Son cosas que por ahí Yo también lo haría Si no fuera jugador de fútbol Y sería un fanático de fútbol Si veo Es pasada de chico, ¿no? Cuando veía a algún jugador que me volvía loco Quería ver lo que hacían Y todo Entonces yo entiendo a la gente Bueno, ¿cuánta plata llevás perdido al truco con los muchachos? Muy amigos, pero te afanan todo Yo estaba llamando mate Sí, pero porque llegué yo con la cámara La vendedora, ¿qué querés? Y tuvimos que esconder todo La plata, todo La ruleta No, no, no estaba jugando Estaba llamando mate ¿Só bueno el truco? Sí, yo bueno A mí mirá que Morales Huguito Morales me dijo que les pasa el trapo a todos Huguito, sí, juega bien Tengo buen dato La chancha juega bien ¿Por qué? Porque tiene un... Un jugo terrible Bueno, ¿y lo que más te gusta además del fútbol? ¿Jugar al truco o hay alguna otra cosa? No, no No me gusta El escolazo O sea, puedo De vez en cuando si estoy ahí O voy a algún lado y hay un casino dentro Pero, bueno Así porque sí Hacía cuando dijiste escolazo Me hiciste un tanguero Hiciste un tanguero Está por agarrar el micrófono y va a cantar en cualquier momento Y no No, no voy a cantar No voy a cantar